Música Sí, 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 ahí estáis de nuevo, os podemos ver Bienvenidos y bienvenidas de nuevo Pues hoy os contamos que en la encuesta que hicimos en la comunidad de clubes del mundo la mayoría habéis votado que editáramos un vídeo del fútbol club Lucerna club de máxima actualidad, ya que hace poco acaba de ganar su tercera copa suiza y como vosotros mandáis, allá vamos Como siempre empezamos a hablaros del estadio del equipo en cuestión el fútbol club Lucerne tiene su nombre original en alemán disputa sus partidos en el Swiss por Arena que cuenta con una capacidad para 17.800 espectadores El estadio empezó a construirse en 2009 y fue completado en 2011 sustituyó al antiguo estadio de la ciudad, el Estadion Allmend Mientras el nuevo estadio se construía el Lucerna jugó provisionalmente en el Estadio Herzag-Emmenbrück El primer partido jugado en el nuevo estadio del Swissport Arena fue entre el Fútbol Club Lucerna y el Fútbol Club Thun en julio de 2011 Además del estadio de fútbol se construyó una piscina cubierta y un gimnasio doble para deportes universitarios como parte de la construcción del estadio y sus alrededores En el lado sur del estadio se construyeron dos bloques de torres residenciales con 283 apartamentos de alquiler Los rascacielos de 77 y 80 metros de altura son los edificios residenciales más altos del centro de Suiza En 2016 el Fútbol Club Lucerna anunció que equiparía al Swissport Arena con un sistema fotovoltaico en el techo Ello conllevó un ahorro anual de emisiones de dióxido de carbono de 480 toneladas Ni más ni menos Los amigos Adolf Kulin, Ernst Haag y Hans Walter que conocían el fútbol de la Romandía se reunieron el 8 de julio de 1901 con otros entusiastas del fútbol en Floragarten, un restaurante cerca de la estación de tren para planear la creación del Fútbol Club Lucerna La fundación oficial tuvo lugar el 12 de agosto de 1901 El Lucerna se enfrentó en 1922 al Servet de Ginebra en la final por el campeonato suizo El partido se decidió por 2-0 a favor del Servet y el Lucerna se convirtió por primera vez en subcampeón del campeonato suizo Lucerna pudo evitar el descenso en 1925 y de 1925 a 1930 el club jugó en la segunda división y estuvo a menudo cerca de la promoción Sin embargo, en 1931 se implementó una reducción drástica de clubes en la primera división lo que significó un descenso forzoso para no menos de 15 clubes incluido en Lucerna En la década de 1940 el Lucerna se convirtió en un típico club de segunda división A mediados de los años 50 la directiva del club nombró al joven técnico alemán Rudi Gutendorf cuya carrera como dirigente abarcaría más tarde todo el planeta Si bien Gutendorf vio los primeros años como un periodo de consolidación el equipo casi ascendió instantáneamente en 1958 a la primera división después de solo un año en la segunda división Mientras que en las actuaciones en la National League A fueron erráticas durante la primera mitad de la década de 1960 Lucerna consiguió su primer gran trofeo al ganar la Copa Suiza en 1960 La final se jugó contra el fútbol club Grenchen ganando por la mínima ganando por la mínima por 1-0 Eso supuso que Lucerna participara en la primera edición de la recopa de la UEFA en 1960 a 61 pero fue ampliamente derrotado por la Fiorentina por 0-3 y 2-6 Y el éxito no duró mucho y el club descendió una vez más en 1966 En el periodo comprendido entre 1966 y principios de los 80 en Lucerna se ganó la reputación de ser un equipo yo-yo que descendía y ascendía continuamente de una liga a otra Durante ese tiempo utilizaron 11 entrenadores diferentes entre ellos el ganador de la Copa de 1960 leyenda local y más tarde entrenador de la selección de Suiza Paul Wolfsberg Su segundo periodo como entrenador de 1978 a 1982 marcó el comienzo de uno de los periodos más exitosos en la historia del club En Lucerna fichó a Otmar Hitzfeld en el verano de 1980 Fue el último puesto de Hitzfeld como jugador antes de que comenzara su exitosa carrera como técnico en 1983 Fiedel Rauch que había ganado con el Eintracht Frankfurt la Copa UEFA de 1980 asumió el cargo de gerente en 1985 y guió al club a su era más exitosa En 1986 el club terminó tercero y se clasificó para la Copa de la UEFA por primera vez en la historia del club De forma sorprendente el FC Lucerna ganó por primera vez el campeonato de liga suizo en 1989 Es considerado el mayor éxito en la historia del club hasta la fecha El club se aseguró la carrera por el título con una victoria en casa por 1-0 contra Servet y frente a 24.000 seguidores llenos de euforia El gol decisivo lo marcó el delantero alemán Jürgen Mohr El triunfo liguero dio derecho al Lucerna a participar en la Copa de Europa pero no tuvo posibilidades contra el PSV Einzhoeven holandés y quedó eliminado Incapaz de defender el título de liga en 1990 Lucern se clasificó para la Copa de la UEFA y consiguió su primera victoria europea contra el MTK Budapest pero perdió ante Admira Walker de Viena en la siguiente ronda En 1992 sorprendentemente sufrió el descenso después de una desafortunada campaña en los play-offs de descenso Solo unos días después del choque el Lucern ganó su segunda Copa de Suiza tras vencer en la final al FC Lugano por 3-1 Su entrenador Friedel Roach dejó el club al final de la temporada En 1999 el club logró evitar la retirada de su licencia de juego En 2001 año del centenario del Lucern la entidad propietaria del club el FC Lugern AG entró en la administración Después de continuas actuaciones ligueras precarias el Lucern finalmente descendió en 2003 Y la caída continuó y el Lucern terminó detrás de su rival local el SC Kriens por primera vez en la historia del club en 2004 El Lucern perdió también dos finales de la Copa Suiza una en 2005 contra el FC Zürich y otra en 2007 ante el FC Basilea Entre medias en 2006 bajo la dirección del excentral René Van Eyck el equipo ganó al Swiss Challenge League conocida como la segunda división suiza y aseguró el ascenso con una racha invicta de 31 partidos El fichaje del jugador estrella Hakan Jakim en el verano de 2009 transformó el equipo en un equipo exitoso que terminó tercero El Lucern finalizó la temporada de 2011 al 12 en segundo lugar su mejor puesto desde 1989 pero perdió otra final de la Copa Suiza por cuarta vez consecutiva En la década de 2010 el club obtuvo cierta estabilidad y logró participar siete veces en la UEFA Europa League aunque con un resultado más bien discreto ya que fue eliminado siempre en las rondas preliminatorias Finalmente el 24 de mayo de 2021 el FC Luzerna consigue ganar su tercera Copa Suiza venciendo en la final por 3-1 al FC St. Calen Después de 29 años desde su último título en 1992 volvieron a coronarse campeón festejando a pesar de las limitaciones del COVID ante más de 10.000 aficionados en la plaza de ferias junto al estadio Aunque el club solo ha ganado cuatro importantes trofeos nacionales el Luzerna es uno de los clubes de fútbol tradicionales del país con una sólida base de seguidores locales El club obtiene su apoyo principalmente de Suiza Central Desde que se trasladó al nuevo estadio en 2011 el Luzerna siempre se mantuvo entre los cinco primeros clubes en términos de afluencia de espectadores en la Superliga Suiza con una asistencia promedio de 9.000 a 14.000 espectadores El derbi local lo disputa ante el SC Krins cuyo estadio se encuentra solo a unos 1.300 metros de las instalaciones del fútbol club Lucerna en Almén En la clasificación histórica de la liga el Lucerna ocupa un destacado noveno puesto Y bien pues esto es todo por hoy esperemos haberos satisfecho y este vídeo pues es nuestro particular homenaje a la histórica y el actual campeón del fútbol club Lucerna y como siempre si lo deseáis os esperamos con los brazos abiertos en nuestro próximo vídeo para seguir explorando historias del fútbol mundial ¡Chao!